Así que comenzaremos utilizando un poquito de tape, lo vamos a estar colocando en las esquinas de los ojos y esto nos va a ayudar a que apliquemos nuestras sombras de mejor manera Voy ahora a tomar el corrector de BH Cosmetics y lo voy a estar aplicando como prebase de sombras en mis ojos Para mis sombras voy a estar utilizando esta paleta de Buxom que la customicé con los colores que me encantaban y esta paleta está increíble, me fascina Voy a estar seleccionando el colorcito que es como color hueso No recuerdo ahora mismo bien el nombre, pero nada, lo voy a utilizar para sellar la prebase Para mi color de transición voy a estar utilizando el Star Treatment y lo voy a estar aplicando a lo largo del tape y voy a llevar el color hacia la cuenca Ahora me moveré a utilizar Filter Rich y básicamente vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos con el color de transición Lo vamos a aplicar a lo largo del tape y vamos a llevar el color hacia la cuenca Y es bien importante que también pongas sombra en la esquina interna del ojo y lo lleves hasta la ceja arriba Ahora me moveré a utilizar la sombra de color negra Creo que este es en el tono LBD Y la voy a estar aplicando poco a poco Gradualmente Desde la V externa del ojo Y lo voy a estar llevando como hacia el centro de la cuenca Y es bien importante que no te vuelvas loquita aplicando el color negro de un cantazo Lo tienes que construir poco a poco y difuminar sobre todo Difuminar muchísimo Esto es un look que requiere de mucha difuminación Y estas sombras me tienen enamorada Son súper pigmentadas y difuminan de una manera súper increíble Voy a seleccionar el color de transición y lo voy a estar aplicando debajo del hueso de las cejas Y voy a pasar a utilizar el corrector de BH con esta brocha de Ico que me fascina Y voy a estar creando una cuenca media falsa Así que voy a estar seleccionando el color dorado de la paleta de Buxon Creo que este es el tono 24K Stilettos Y lo voy a estar aplicando encima del corrector Y luego con una brocha voy a estar difuminando los márgenes Para preparar mis pestañas voy a estar utilizando la Big T's Buxon Mascara en Blackest Black Y voy a estar utilizando para mis pestañas las Elegance Lashes en el estilo Unforgettable Para delinear la línea de los ojos voy a estar utilizando el Buxon Waterproof Liner en el tono Pick Me Up Y voy a estar aplicándolo en la línea de agua Y también lo llevaré un poco más abajo de la misma y difuminaré Una vez terminada nos vamos a mover a la cara Voy a estar utilizando el Buxon Divine Goddess Luminizer en el tono Venus Y lo voy a estar aplicando en toda mi cara para darle un toque muy bonito de luminosidad Debajo de la foundation Base que voy a estar utilizando que es la de Maybelline Matte and Poreless Para corregir e iluminar volví a utilizar el BH Cosmetics Total Coverage Concealer Y lo voy a estar aplicando debajo de los ojos Y luego sellaré las partes donde corregí e iluminé utilizando el Airspun Translucent Powder Ahora voy a utilizar este Lip Balm de Buxon que me encanta para preparar mis labios y hidratarlos bien Me fascina, estoy medio obsesionadita con este Y para contornear mi cara voy a estar utilizando el Iconic London Foundation Y esto es algo que no tienen que hacer, esto es totalmente opcional Yo solamente quería darle un poco de más dimensión a la cara Y para difuminar todo voy a estar utilizando la brocha número 3 de BH Cosmetics Una vez terminado el contorno voy a sellar mi cara con más polvo Ahora para broncear la cara voy a estar utilizando el bronzer Tahiti de Buxon Cosmetics Y para mi highlight voy a estar utilizando Med Illuminizer de The Balm Y casi se me olvida iluminar la parte interna de mis ojos Así que volví a Diamond Darling y apliqué el mismo en los lagrimales Entonces ahora nos vamos a mover a lo que es el Pop Art Y vamos a estar utilizando Call Me que es el Waterproof Liner de Buxon Y vamos a estar haciendo líneas en todo el perímetro de la cara Así que yo comencé por las cejas, luego bajé a definir las mejillas Y como pueden ver cometí un error y lo que hice fue que cogí un poquito de base Borré el error y volví a comenzar y continué con el resto de la cara Entonces como no tenía tiara pasé a dibujar la misma con el mismo liner Y lo que voy a hacer ahora es un paso opcional también Voy a estar utilizando sombra negra para darle más dimensión a lo que son las líneas que utilizamos Y que utilizamos, que hicimos Y también voy a utilizar sombra marroncita, la que utilicé arriba de los ojos Para, no sé, crear un poco más de dimensión Generalmente cuando estás haciendo Pop tú no tienes que poner sombra Pero esto fue algo que yo hice y es opcional Y luego voy a volver a utilizar Diamond Darling Mojé la brochita y voy a estar creando lo que son los highlights Luego voy a pasar a utilizar la sombra dorada que utilizamos previamente Y lo voy a estar utilizando para rellenar toda la parte interna de lo que es la tiara Ahora voy a estar utilizando Code Red Que es este lip liner de Boxstone Y voy a estar rellenando lo que es la estrella Que obviamente no sé cómo dibujar Eso fue un total feo Pero uno tiene que embrace lo que uno hace mal también Así que opcional también es ponerle el brillo Yo le puse brillito y es algo que no tienes que hacer Pero yo lo quise hacer Los labios utilicé nuevamente el liner que utilizamos con la estrella Y lo rellené utilizando el lipstick Creo que es Toxic Cherry Y para darle más como que dimensión a los labios Apliqué el liner en las esquinas y la difuminé bien Para dar los highlights volví a utilizar Diamond Darling Mujer a brochita Y creé los highlights en los labios Y también utilicé el liner negro para delinear los labios a lo último Y hemos completado el look Espero les haya gustado Déjenmelo saber en los comentarios abajo Si tienen algún request Escríbamelo y los veré luego Los amo ¡Gracias!